¡Hola! Hola, me llamo Valentina, soy de México y estoy estudiando en Burnaby North Secondary. Mi experiencia en Burnaby ha sido muy buena porque he hecho muchos amigos de muchos países y he tenido muchas experiencias en la escuela y afuera. Recomiendo venir a Burnaby para estudiar porque en Burnaby tienes naturaleza y muchos trails para ir hiking con tus amigos, pero también está la ciudad súper cerca, Vancouver, y es súper rápido llegar en transporte público. Y también hay muchas montañas cerca donde pueden ir a esquiar con tus amigos y está muy padre. Sí, al principio del semestre pasado me uní a Cross Country y hice muchos amigos, lo recomiendo mucho. Mi homestay súper bien, me hacen sentir súper a gusto porque me tratan como si fuera parte de la familia y siempre hacemos cosas juntos los fines de semana, como ir a acampar o ir a comer. A los estudiantes nuevos les recomendaría que sean súper abiertos y que no solo se junten con mexicanos, o sea, que traten de mezclar su grupo de amigos, porque así puedes practicar muy bien el inglés. Y pues, o sea, para no sentirte solo, pues hacer muchos amigos, unirte a todos los clubs y after schools que puedas y no tener miedo a nuevas experiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!